Argentina es un país muy cerrado, que podríamos estar exportando mucho más. Argentina exporta el 17% del producto. Países comparables en recursos naturales como tenemos nosotros exportan el 40, el doble. Nosotros vamos, lo tenemos muy estudiado, a duplicar las exportaciones argentinas en 6 años. Y después yo creo en el desarrollismo, creo en que tenemos algunos sectores que tenemos que darle un impulso. Todo el mundo de los agroalimentos, el gas y petróleo de Vaca Muerta, hay toda una reconversión energética en los vehículos que están pasando a eléctricos. ¿Qué necesitan los vehículos eléctricos? Dos cosas. Litio y cobre. ¿Y qué tiene la Argentina en el norte? La segunda cuenca de litio más grande del mundo. Me agradezco la invitación a la universidad, la verdad que fue súper enriquecedora, preguntas diversas, alguna más de la ciudad, otras más nacionales. La verdad que me encantan estos intercambios, como les pido a los chicos siempre, vayamos con preguntas picantes, incisivas, hubo varias, hubo algún contrapunto también con alguno que pensábamos diferente. A mí me parece muy enriquecedor esto, creo que es bueno para los chicos también poder intercambiar ideas, pero a mí, yo siempre aprendo y aprendo muchas cosas de estas oportunidades. Así que muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ver el video.